¿Quién inició el primer beso? Ok. ¿Quién se disculpa primero después de haber tenido una pelea? Ok. ¿Quién es el más romántico? Ok, ok, ok. ¿Quién tiene más paciencia? ¿Quién cocina mejor? ¿Quién dijo te amo primero? Ok. ¿Quién se tarda más en alistarse por las mañanas? Ok. ¿Quién es más gruñón en las mañanas? ¿Quién gasta más dinero? ¿Quién gasta más dinero? A ver. Angie, ¿lo veo en tu mano? ¿No veo en tu mano? ¿O cómo es? ¿Uno, José? No, no, no.